Ey, no sé si cachaste lo que te quise decir Es que tú eres masoquista, te lo vuelvo a repetir Ey, aunque me llame tu mai Aunque aparezca tu pai Aunque baje Jesucristo y nos vuelva a bendecir Lo nuestro no lo vuelvo a revivir No lo vuelvo a revivir Solo me resta decirte Ey, ey Gracias por nada, gracias por nada Ya no hay pa' ti, ni bicho ni prada Ya yo te caché, mas te vas pichada Recoges tus cosas y no dejes nada Gracias por nada, gracias por nada Ya no hay pa' ti, ni bicho ni prada Yo sé lo que hiciste, una jeputada Tú vete tranquila, no me debes nada Porque to' lo que te di fue de corazón Yo pichándole todo Mírame a los ojos, no me bajen la cabeza Me estás siendo sincera y eso es lo que me pesa Tú enrolaste y te fumaste las promesas Tú estás buena, pero eso no es belleza Bonito es que siempre digan la verdad Yo no estoy pa' esto y menos esta edad Ey, los días malos no se cansan Aborrecido estoy que más mudo pa' cansar Si ponemos nuestro error en la balanza Yo fallé más que tú, pero en darte mi confianza Ey, ey Gracias por nada, gracias por nada Ya no hay pa' ti, ni bicho ni prada Ya yo te caché, más te vas pichada Recoge tus cosas y no dejes nada Gracias por nada, gracias por nada Ya no hay pa' ti, ni bicho ni prada Yo sé lo que hiciste, una jeputada Tú vete tranquila, no me debes nada Chau